Nunca sentía ¿Cómo siento después de la noche de aquel día? Noche, torrida, en la luz escasa La oscuridad, excusa, la vestidura Charla, las voces encerradas En el sótano, cabalas viejas Nos tocamos, palmo a palmo Y tus secretos Con los míos Una filosofía De blanco y negrura La noche solapaba Encubría tu apariencia Encubría la mía Y nuestros secretos Por encima De la hipocresía Proyectaban Proyectaban Una enredadera Una enredadera Sin forma Sin forma Sin forma Precisa Los secretos Descuidar Descuidar Su decorador Devoré Tus prejuicios Fireใjos Devoraste Devoraste Los míos Filosofía Negra Filosofía Blanca Nos abrimos al aire, al aire que aulla, que sopla en las noches oscuras, oscuras. Como aquella, en las noches, como aquella, criaturas nocturnas, y lo anan notas melódicas, musicales de filosofías blancas y negras.